Aleluya 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 Venceremos Con el poder de Dios Si Venceremos Con el poder de Dios Si Señor Venceremos Con tu poder Padre Todos unánime Señor Podemos vencer Jehová Tú eres mi Pastor Nada Y nada me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiado Todos juntos En oración Batallando contra la maldad Venceremos Con el poder de Dios Si Venceremos Con el poder de Dios Jehová Jehová Tú eres mi Pastor Nada 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 me faltará Nada Nada y nada me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiado Todos juntos Todos juntos Todos juntos En oración Batallando contra la maldad Venceremos Con el poder de Dios Con el poder de Dios Venceremos Con el poder de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Grande eres tu Padre Grande eres tu Padre Amén